El terreno subió en el cerro, pero aunque en el cielo claro no pasa muy fácil con el del sombrero Siempre ha sido enamorado, y de a caballo le siempre ha montado Que en toda la ranchería sabe que el apoyo ya le ha faltado Si es que le ha dado un pediente, busquenme en mi casa a un lado desatado El plato a lo que se ofrezca, y el gordo anda por aquí El brillo bajo mi sombra, y también el serapí Pronto llegarán los tiempos, recuerden el bando que tienen aquí Dos años de batallar, pero fueron muchos a tener respeto Y el respeto lo he ganado, solo con acciones de nombre derecho De haber nacido en el rancho, que era el centro de donde yo vivo Recuerdo, odiándote son pláticas que me vuelan el sueño A veces solo acapelan, corridos bonitos que solo ya entiendo Porque no ha sido tan fácil llevar esa vida desde el canadero Y el plato a lo que se ofrezca, y el gordo anda por aquí El brillo bajo mi sombra, y también el serapí Pronto llegarán los tiempos, recuerden el bando que tienen aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!